Todos los días se lleva a cabo un proceso de mantenimiento en la línea 12, en distintos lugares. Se hizo una revisión estructural el año pasado, que también vamos a dar a conocer. Exactamente, en ese punto, se hizo la revisión estructural. En toda la línea, en toda la línea. Gracias, buenos días. Señala que se ha dado mantenimiento a toda la línea del metro y en particular a esta línea. ¿Quiere decir entonces que ha fracasado este mantenimiento por lo que vimos anoche? No podemos decir nada hasta que no tengamos los peritajes. Es la responsabilidad que tenemos. Especular exactamente qué pasó no nos ayuda a nadie. Pero no es evidente la falla. Habla usted de revisiones, incluso diarias. Pero a la luz de este accidente no podría señalar que es una falla, un fracaso. Lo que ocurrió fue una caída de una trave en esta zona. Las causas de la caída de esta trave, pues tenemos que conocerlas a través de un peritaje. Preguntarle también si a partir de este accidente hay personas ya cesadas de su gobierno, no sé si la directora del metro, el encargado del mantenimiento. ¿Y hasta dónde llegaría esta investigación? Desde ayer se trae a cuento que esta línea se construyó durante la gestión del actual canciller, Marcelo Ebrard. ¿Esta investigación llegaría también al actual canciller? Todo lo que se tenga que saber. Siempre la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Y nosotros estamos comprometidos con ella. Así que por eso, justamente, se está buscando un peritaje externo. Y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente, donde lamentablemente hasta el momento 23 personas perdieron la vida. ¿No hay personas cesadas todavía? Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió. Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento independientemente de los peritajes. Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables. Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de que pudo haber sido un sabotaje. Parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto, independientemente de este peritaje, un sabotaje. No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. ¿Pero tampoco lo descartarían? Pues no podemos especular, ni una ni otra cosa, hasta que no se tenga el resultado del peritaje. ¿Es segura la línea del metro, jefe de gobierno? En este momento está cerrada la línea del metro. Precisamente para poder mantener la seguridad, se va a hacer una revisión estructural de toda la parte elevada. Y hasta que no tengamos la certeza, y además pues tiene que corregirse esta zona en donde hubo la caída de la trave. ¿Son seguras el resto de las líneas? Sí. Gracias.